¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a este subsplacio que es Virtualzone. En esta ocasión tengo en mis manos este Excel Control Inalámbrico para PlayStation 3 y que a ustedes tanto les gusta y vamos a, en los siguientes minutos, responder a las principales preguntas y a enseñarles cómo se sincroniza con su consola de YouTube. Ok, lo primero que vamos a hacer es vincular el control a nuestra consola PlayStation 3. Tenemos que ser claros en este sentido siempre y queremos ser reiterativos, siempre la primera sincronización, la primera vinculación debe ser a través del cable. En este caso es un cable USB a mini USB. Si nosotros intentamos vincular nuestro control a una consola directamente sin el cable, encendemos el control y va a intentar buscar la consola, pero en realidad si ven las luces están los cuatro LEDs de los players parpadeando y nunca va a encontrar una consola. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, va a ser conectar el cable USB a la consola, luego a nuestro mando y como verán, si yo aprieto el botón Home, ya encontró el Player 1 o el Mando 1 y solo está encendido el LED que indica este mando. Esto quiere decir que ya está vinculado, ya está funcionando y lo podemos checar. Ahora, como ven, mi mando ya está funcionando. Ok. Botón Home, por ejemplo. Ahora, si yo desconecto el cable, otra vez van a empezar a parpadear los cuatro controles y en automático va a reconocer la consola y se va a vincular, en este caso, al Player 1. Ahora, una manera en la que ustedes también pueden darse cuenta que su control está funcionando correctamente es cuando aprietas el botón Home, el botón central, te indica aquí que el mando está conectado al Player 1 y en este caso la batería está completamente cargada. Si yo conecto, por ejemplo, mi control a la consola vía cable, ustedes podrán notar también que el control, o bueno, esa misma indicación va a parpadear, les va a indicar que el control está cargando. Si ustedes ven aquí, indica que está en el mando 1 y que la batería está cargando. Eso quiere decir que tanto el cable como el control están funcionando correctamente. ¿Ok? Algunas consideraciones a la hora de adquirir tu control para PlayStation 3 inalámbrico. Preguntas muy, muy, muy frecuentes. Por ejemplo, ¿cualquier cable le sirve a mi control? No. No cualquier cable que sea USB, mini USB, le va a funcionar a tu control. Cuando compres el cable, cerciórate que el vendedor sabe que sirve específicamente para tu control PlayStation 3. O, en su defecto, puedes utilizar el cable que venía con tu control original o con la consola originalmente. Otra pregunta, o más bien otra consideración que tienes que tener muy presente es que, así como la primera vinculación es por cable, la primera carga te recomendamos que sea de 6 a 8 horas. Antes de empezar a utilizar tu mando, te recomendamos que lo dejes cargando durante 6 a 8 horas para que la batería cargue completamente. ¿Ok? ¿Cuánto dura la batería de este control? En condiciones óptimas, o más bien con las configuraciones adecuadas, te da hasta 30 horas de juego continuo. Recuerda que la función que más consume energía va a ser la función de vibrar. El control vibra, sí, sí vibra. Entonces, si tienes activada la función de vibración, evidentemente la batería de tu mando va a durar mucho menos. La compatibilidad. Una pregunta muy común es, ¿este control es compatible con PC? No. ¿Es compatible con Android? No. No es compatible ni con PC ni con Android de manera nativa. Si tú quieres utilizar un mando de este estilo con tu PC o con tu, tal vez, tableta o móvil Android, tenemos muchas opciones que podemos recomendarte que van a ser igual de accesibles, igual de buenas, incluso con el mismo diseño. Si este video te fue útil, por favor compártelo. Recuerda regalarnos un like. Suscríbete a este canal. Agradecemos sus comentarios, sus sugerencias. Recuerda que puedes seguirnos a través de redes, Facebook, Twitter, Instagram o directamente a través de nuestro email. No olvides visitar nuestra página www.virtualzone.mx Sin más por el momento, yo soy Iván, esto es Virtualzone. ¡Suscríbete al canal!